. . . . . VAMOS A VER LO QUE NOS VAMOS A SER CON NOSOTROS. NUESTROS SUEÑOS SE HA CUMPLIDO. TODOS LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD. DE PEQUEÑOS GIGANTES USA. Y TÚ CONOCES A SAMI BLUE. PERO COMO NO LA VOY A CONOCER. LA ADORO. QUÉ NIÑA PARA SER DULCE, TALENTOSA, INTELIGENTE. ESTÁ HACIENDO UN GRAN TRABAJO SON PEQUEÑOS GIGANTES. VAMOS A VER LO QUE NOS PREPARÓ DETRÁS DE CÁMARAS. VAMOS A VER. Y EL ACTOR, ARAB PERQUÉ, DE LA PILOTO, HIZO UN SIMPÁTICO SKETCH CON JULIANA Y ALMANY. QUÉ RADIO ME DIAN CUANDO TÚ ME FALTA DE RESPETO ENFRENTO DE MIS SOCIOS. ¿QUÉ DIJISTE? DISCÚLPA ME JULIANA, NO SÉ LO PORQUE ESTAMOS PENSANDO. Y ASÍ TE QUIERE DECIR QUE TODOS, ABSOLUTAMENTE TODOS, LOS MASHMELLO DE ESTA CIDAD ME PERTENECEN. ESPERO QUE ALGÚN DÍA ME PUEDA PERDONAR, MADRINA. QUÉ TE PARECIÓ DE ESTAR EN ESE SKETCH SIMPÁTICO? MUY DIVERTIDO, MUY DIVERTIDO. LA VERDAD QUE SON UNOS GRANDES ACTORES LOS DOS. LA MADRINA ME DIÓ UN POCO DE MIEDO, LA VERDAD. Y EL PADRINO NO. EL PADRINO ME DIÓ TAMBIÉN MIEDO AL PRINCIPIO. PERO CUANDO LLEGA LA MADRINA SE VE QUE ELLA ES LA QUE MANDA. CUIDADO. ESTABA DE LA MADRINA. SÍ. Y UDES, ¿CÓMO ME PARECIÓ TRABAJAR CON ARAB? PORQUE ÉL ES UN ACTOR FAMOSO. BUENO, YO PARECÍ QUE TENÍA FLAU. QUE ÉL TENÍA FLAU. ¿Y TÚ, YULIANA? GRACIAS POR DARME A ESTE REGALO QUE TENGO ACÁ AL LADO. A MI ME DICE ESTAR CON ARAB SIEMPRE PORQUE YO LO VIO EN LA TELEVISÓN. BUENO, PES QUE NO SEA LA ÚLTIMA VEZ QUE ACTUEMOS JUNTOS LOS VALLA. SÍ. Y TENÍA FLAU. SÍ. CHOCALAS. ESO. CHICOS, QUÉ EQUIPO USTEDES CREEN QUE VA A GANAR PEQUEÑOS CIGANTES UYS. SERÁ EL DE PEQUEFLOW O SERÁ EL DE MEGA MINIS. YO ESTOY TAN NERVIOSA QUE HASTA ME ESTÁN COMIDO LAS UÑAS. AY, AMOR. MI VIDA. BESITOS, SAMY. QUE NIÑA TAN CHULA. Y ES TAN CARIÑOSA DE VERDAD. DEMASIADO BELLA. TAN CARIÑOS. LA PREGUNTA ESTÁ MUY BUENA. QUÉN CREES TÚ QUE VA A GANAR? MEGA MINIS O PEQUEFLOW. UNA PREGUNTA BIEN DIFÍCIL DE CONTESTAR. PORQUE LA VERDAD ES QUE LOS DOS CAPITANES QUE DE HECHO ESTUVIERON AQUÍ. ME ENCANTÓ VERLOS ACÁ. JONNY LOZADA, DANIELA LUJÁN. HAN ECHO UN TRABAJO EXCELENTE CON LOS NIÑOS. DE VERDAD QUE HAN ESTADO TRABAJANDO MUY ASÍ DE CERCA. NO SÉ, CADA EQUIPO TIENE ESOS NIÑOS QUE SE DESTACAN, NO? NO SÉ. EL PÚBLICO ES EL QUE DECIDE CON SU VOTO. SÉ QUE SIEMPRE DECIMOS LO MISMO CON EL HECHO DE PARTICIPAR YA ES UNA GANANCIÁ. PERO YO SOY SEGURA QUE EN UNOS AÑOS LOS VAMOS A VER COMO GRANDES ESTRELLAS. SÍ. VAN A PASAR 15, 20 AÑOS Y LOS VAN A SER A LO MEJOR UNA GRAN ACTRIZ, UN GRAN ACTOR. SÁBES QUE YO CREO QUE ANTES. SÍ. MI PREDICCIÓN ES QUE ESTOS NIÑOS LOS VAMOS A VER EN UNA NOVELA, EN ALGUNA SERIE, PORQUE SON DEMASIADO TALENTOSOS. AL PÚBLICO LES RECUERDO QUE ES BIEN IMPORTANTE EL PROGRAMA DE ESTA NOCHE, ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD QUE VAN A TENER PARA VOTAR, PARA ELEGIR AL GANADOR DE PEQUEÑOS GIGANTES USA QUE SE VA A ANUNCIAR MAÑANA EN LA GRAN FINAL. HOY SE DECIDE. HOY ES REALMENTE CUANDO EL PÚBLICO DECIDE CON SU VOTO, PORQUE ES LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD QUE VAN A TENER PARA VOTAR. TIENEN QUE VER EL PROGRAMA, VER LOS NÚMEROS QUE SE LES VA A DAR, PARA VOTEN, 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 SON HASTA 10 VOTOS POR FORMA DE VOTACIÓN. ASÍ QUE NO LO OLVIDEN, POR FAVOR, PARA QUE APOYEN AL EQUIPO. ¿Y TÚ CÓMO TE SIENTES? ¿QUÉ TE DEJA A TI AHORA PEQUEÑOS CIGANTES YA? NO, NO, NO. MIRÁ, YO TE JURO QUE YO ME DA HASTA GANA DE LLORAR, PORQUE ES QUE YO VOY A TRABAJAR Y CUANDO NO VOY A TRABAJAR LOS EXTRAÑO, SINCERAMENTE, SINCERAMENTE. Y ENTONCES CUANDO VOY A TRABAJAR, NO IMPORTA EL TIEMPO QUE ENSAYE, NO ME IMPORTA NADA, PORQUE ESTOY AHÍ CON ELLOS, ME DIVIERTO CON ELLOS, LE HE TOMADO UN CARIÑO INCREÍBLE, Y APARTE LOS HE VISTO EVOLUCIONAR, COMO PERSONAS, PORQUE SON NIÑOS, PERO SON UNOS NIÑOS QUE LOS HE VISTO CRECER A NIVEL PROFESIONAL, PERO TAMBIÉN EL CAMBIO QUE HA DADO AL MANY, SE HA CONVERTIDO EN UN NIÑO QUE SE HA GANADO EL CORAZÓN DE TODO EL MUNDO. TENIDO MUCHÍSIMOS MOMENTOS MUY VALIOSOS. CON MUCHOS MENSAJES PARA LOS ADULTOS. CUÁL DIRÍAS TÚ QUE ES EL MOMENTO MÁS VALIOSO QUE TÚ HAS TENIDO EN PEQUEÑOS GIGANTES? TANTOS, TANTOS, LAS OPORTUNIDADES QUE HE TENIDO DE COMPARTIR CON ESOS NIÑOS Y CONOCER SUS HISTORIAS, MIRA, CUANDO, LA PRIMERA ETAPA, CUANDO QUE SIEMPRE LO DIGO, CUANDO JOEL FUE ELIMINADO, QUE AHORA TUVO UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD Y ESTÁ EN LA FINAL, YO NO DORMÍ TREES NOCHES, PENSANDO EN LOS OJITOS DE ESE NIÑO, CUANDO YO LE ENTREVISTÉ, LA MANERA TAN PROFUNDA EN LA QUE ÉL ME MIRABA Y LOS OJITOS ASÍ, CON ESTA TRISTEZA, ÉL NO ENTENÍA, YO NO PODÍA DORMIR Y CUANDO ME ENTERÉ QUE LE DIERON UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD, YO ME DIO MUCHA ALEGRÍA.